Óyelo, la música del Bellón de los Bayos, la música de Colombia, chiquita Música ¿Cómo se llama? 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 Desde el Peñón de los Bayos, la Dinastía Perea, el Rey de la Cumbia La calidad no es casualidad ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Llegamos los cariñositos ¿Cómo se llama? 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 La Dinastía Perea ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?